La vida es como un segundo de un gran acontecimiento y debe tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje de una canción que mareja y aquel que no se la sabe la tararea Como dice el guayabero, filósofo popular Oiga la vida es un pasaje de ida del tren a la eternidad La vida es como un pasaje de una canción que mareja y aquel que no se la sabe la tararea El primer paso que tú debes dar cuando es de día Es con el pie derecho como la gran profecía Abona tu pasaje y hazle un guiño, una novicia Y aunque te digan loco, sonríete sin malicia Hazle un piropo a la muchacha de la esquina Y cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero Salúdalo aunque viajes en asiento delantero Y a la viejita conserje, pregúntale por sus flores Como amaneció su espalda, como andan sus dolores Porque a tus vecinos todos Y la vida los deprime Coméntales de música o convídalos al cine Molestate a su tiempo con la suciedad de un baño Y ríete de un calvo, que eso un día no hace daño Y vuelve a casa a inventarte un cumpleaños Y si la noche no permite y también la naturaleza Paseate por la calle con manía de grandeza Y si hay gente inoportuna Conversala con paciencia Y duérmete como un tronco Sin tener más de conciencia Porque La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debe tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje De una canción que marea Y una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tarare Pero querer volar con a las anchas, mi hermano Es una ambición fatal Y cuando menos lo imaginas te cae Y el golpe es fenomenal La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tarare Lo dijo Pedro Navarra Lo dijo Pedro Navarra Cuando se notó la herida La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tarare Y aquel que no se la sabe la tarare Por la mala maña Debe no razonar Hay mucha gente que no comprende Las reglas del juego Y son los que van detrás La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debe tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tarare Oye yo beso una mujer Y me da un código divino Me da la vitamina Del etanol que me empino Yo beso una mujer Y practicando el himeneo Tengo aire acondicionado Promesas en video Demasiadas tareas Para tener sirviente Servicio a domicilio De agua caliente Y yo beso una mujer Y me da un código sonoro Bailamos please don't go En la disco del Comodoro Y ella me premia siempre Cuando hacemos el amor Con pizza hawaiana De quinta y cuarenta y dos Yo beso una mujer Y en su auto Me lleva a la marina Venga me lleva a la marina Y yo la amo Yo se de lo que hablo Yo tengo un pacto con Dios Y con el diablo Y no torturo Mis signos vitales Ni con pajas intelectuales Y yo la amo Yo se lo que digo Que al cuerpo a cuerpo Yo no tengo enemigos Contra el espíritu Y contra el consumo Lanzo cortinas de humo Yo beso una mujer Y ella me da sus credenciales Y vivo pedaleando Las lomas de Santos Suárez Y mientras voy cargando Cubos de agua Rememoro Que en casa del plomero No sirven los sinodoros Que no la veo bien Sin haber almorzado Que solo soplo el viento Ya estoy danificado Yo beso una mujer Y ella me da La contraseña Y vemos en blanco y negro La novela brasileña Destilamos alcohol En alambique improvisado Y el silvio no se entiende En ese radio maltratado Yo beso una mujer Y en su bicicleta Chine forever Me lleva a la playita Venga me lleva a la playita Y yo la amo Yo se de lo que hablo Yo tengo un pacto con Dios Y con el diablo Y no torturo Mis signos vitales Nera Con pajas intelectuales Y yo la amo Yo se lo que digo Al cuerpo a cuerpo Yo no tengo enemigos Contra el espíritu Y contra el consumo Lanzo cortinas de humo Contra el espíritu Y contra el consumo Lanzo cortinas de humo Angola era para mí Solo un hombre extraño En la geografía De mis primeros años Hasta que un día de la noche A la mañana Se convirtió en noticia Angola Angola Mi madre en realidad Quedó sola Buscándome en un mapa Rotulado en portugués Por tus ciudades sucias Y sonoras Angola Mi novia Procuró calor humano Mi perro nuevo dueño Y hasta puede suceder Que algún día me llame Veterano Me conseguí una foto De Agostinho Neto Y le puse una misanga Como amuleto Se me pegó la zozobra Del combatiente Cuidándome del mosquito De las serpientes De la muerte Que se embosca Entre las lianas O en los pasos Inseguros De los blindados Cuando avanzaban En caravana Un día con alegría Nos recibieron Otro día Que esperábamos Eso mismo Nos insultaron Y maldijeron Angola Mi madre Realidad Quedó sola Buscándome en un mapa Rotulado en portugués Por tus ciudades sucias Y sonoras Angola Mi novia Procuró calor humano Mi perro nuevo dueño Y hasta puede suceder Que algún día me llame Veterano Conozco la cofradía De los valientes Los que en el fragor avanzan Siempre hacia el frente Los que esconden Sus hazañas Tras La modestia Y a otros Que se apuntaron Más De la cuenta Algunos Que con la guerra Se enriquecieron Y los domingos Organizaban Safaris También amigos Que no volvieron Pero lo que dio Mi gente Esa batalla Perdónenme el adjetivo Pero no cabe en la calamina De una medalla Angola Mi madre Realidad Quedó sola Buscándome en un mapa Rotulado en portugués Por tus ciudades sucias Y sonoras Angola Angola Mi novia Procuró calor humano Mi perro Un nuevo dueño Y hasta puede suceder Que algún día me llame Veterano De una medalla Ambajadora del sexo Funcionaria del deseo De día estudias inglés y por la noche te bebo Es carnecida en historias como burdas mesalinas Pero envidia en tu aventura de ser puta clandestina Que no pagas sindicatos, ni chulos ni pretendientes Por esa parte te digo son putas independientes Que utilizan la venida sin tener que pagar nada Por esa parte te digo son putas privilegiadas Si dejan siempre a su paso un rosario de opiniones Al menos son más rentables que algunas instituciones Como dice Jorge Amado hermanas prostibularias Tengan conciencia de clase sean putas proletarias No dejen que un extranjero mancille tu mercancía Unifiquen la tarifa y no se dan la plusvalía Pero no vengas con drama de que eres puta por hambre Dime Jorge que buen negocio o lo llevas en la sangre Yo, yo quisiera estar contigo aunque sea un día de fiesta Pero lo bueno de Cuba siempre algo verde te cuesta Nunca te vendas barato, trabaja con calidad No se si es una utopía ser puta con dignidad No se si es una utopía ser puta con dignidad Embajadora del sexo, funcionaria del deseo Trabajan duro, van por dinero, te cobran algo y hacen lo suyo Sin protocolo, sin papeleo Embajadora del sexo, funcionaria del deseo Y a veces frías para restarle categoría Al reino de la alegría Embajadora del sexo, funcionaria del deseo Canciller de la alegría y consulé del recreo Que veo, que veo Embajadora del sexo, funcionaria del deseo Juris consulta, juris prudentes Hay veteranas y hay disidentes Que gente, embajadora del sexo, funcionaria del deseo De día estudias inglés Y por la noche te veo en el malecón Si yo te amara, María flaca, que pasaría Con este mundo ya conquistado por tus manías Si yo te amara, María flaca, que pasaría Con los amantes que se disputan tu monarquía Si yo te amara, María flaca, frente a las olas O en la resaca, tu nombre siempre saldría a flote sobre mi balsa Si yo te amara, María flaca, siempre vestida Como cosaca, mi corazón te desnudaría Junto a la playa Si yo te amara, María flaca, sucedería Un cataclismo si no me amaras Flaca María Nació en la espuma sideral De una laguna podrida De los residuos de un central Y alguna lluvia caída Él nunca tuvo en su abolengo Un manantial por nacimiento Se fue acercando a la ciudad Atravesando favelas Contaminando el hábitat Y el olor de las cazuelas Si no lo crees, vete y pasa Por sabor a una corbata A donde va este río Sin cascadas ni afluentes Ni remanso, sé que se baña la gente Con sus orillas sucias Que sin ser días festivos Amanecen llenas de preservativo Río Quibú Río Quibú Río Quibú La Habana y la Giraldilla Río Quibú Nadie lavó en tus orillas Río Quibú Si eres una catarilla Casi llegando al litoral Cubana can aparece Con casas hechas de cristal Y material resistente Piscinas y campos de golf Río Quibú E iglesias sin sus feligreses Río Quibú A donde va ese río En un poco profundo Río Quibú Río Quibú Claro que estás Sobre la pista Que esta canción La hizo un bañista Aquí llegó este río Con su carga de argumentos Y en la costa Se ha formado el descontento Si usted se contamina De este río basurero Por favor vaya a bañarse Ya habrá del dolor Río Quibú Río Quibú Y quedará más contento Río Quibú Y tendrá un buen argumento Río Quibú Para tu próximo cuento Ella dice que me ama Aunque no quiere que Yo sea el único hombre que duerma en su cama Y yo me trago el inmenso dolor De no ser exclusivo en su alma Cuando yo tomo su mano en la calle No me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental Ni que sea terrorista Y se empeñe en hablarme en su lengua natal Ay amor, amor Ya yo he aprendido A no hacerme tu marido Y aunque ni pueda ser tu novio Quiero tu amor Y llévame por la izquierda en este temporada Amor, amor Si no eres mía Al menos dame utopías Pásame tus causas perdidas Y como algo vital Salvame de vez en cuando De mi soledad Salvame de vez en cuando Aunque seas tan solidaria Tan sindicalista Yo te seguiré Yo te seguiré En tu activismo ancestral A esas manifestaciones Y te ayudaré a empapelar la ciudad Aunque seas feminista Y te gusten las chicas Nada va a impedirme que te pueda amar Y te prometo Y te prometo aprender De memoria La obra de Simón de Beauvoir Ay amor, amor Ya yo he aprendido A no hacerme tu marido Y aunque ni pueda ser tu novio Quiero tu amor Y llévame por la izquierda en este temporada Amor, amor Si no eres mía Al menos dame utopías Pásame tus causas perdidas Y como algo vital Salvame de vez en cuando De mi soledad Salvame de vez en cuando Salvame de vez en cuando De mi soledad A ti lo que te pasa Es que te queda chiquito El término progresista Y te hubiera gustado Ser comandante Uno del frente sandinista A ti lo que te pasa Es que ser progre en los bares A veces no te pega Y te hubiera gustado Bajar de las montañas Junto a Daniel Ortega A ti lo que te pasa Es que el alcohol y la mierda Te sacan de este mundo Y que nunca pudiste Llegarle a las barracas Del frente farabundo A ti lo que te pasa Es que Fidel y Guevara No te dejaron muestras A ti lo que te pasa A ti lo que te pasa Es que tú llegaste tarde A ti lo que te pasa Así que quédate en tu cama Como una vaca profana No hay nada que hacer Los guerrilleros se presentan A las elecciones Pero si lo que tú quieres No hay nada que hacer Justicia y emociones Andante Marcos Aquí te estaré esperando Para irnos Para irnos remunerando Para irnos remunerando A ti lo que te pasa No cabía en tu casa No cabía en ningún monedero Por eso cuando me registraban Baby No podían encontrarme dinero Yo era un virus tropical Latín Lo era comunista Traficando con la revolución Y con sus puntos de vista Mezclado en un servido leal Con un ministro sin cartera Yo lo mismo citaba Carlos Mars Que a doña Lidia Cabrera Oye yo era un trobatur en La Habana Filantropo de los basureros Dime pasión las noches y el alba Baby Cantando solo para extranjeros La moneda con que me pagaban No cabía en ningún monedero Por eso cuando me registraban Negra No podían encontrarme el dinero Las llevaba al malecón Y muy serio les mostraba Donde fue que desembaracó Colón Junto a Rodrigo de Triana Y donde gemingue y piso A loquines de madera Y para colmo cantaba en la mayor Guajira Guantanamera Gracias por ver el video Brasileño, pero fui sorprendido en un hotel, cuando imitaba un porteño, me miraron al revés, me apuntaron en la lista y me dijeron si te quieres perder, vuélvete a ser el turista, oye yo era un trobatúr en La Habana, yo no, no, filantropo de los basureros, y me pasé las noches y el alba negra, cantando solo para extranjeros, la moneda con que me pagaban, yo no, no, no cabía en ningún monedero, por eso cuando me registraban, baby, no podían encontrarme el dinero, y Dios que es la conciencia del alma, me castigó por ser tarambana, que un día de octubre en medio del viento, baby, me hizo casar con una cubana. Gallego leí en un libro la historia del exterminio, como en menos de dos siglos acabaron con los indios, le fumaron el tabaco, y en el nombre del pudor, les hicieron usar ropas, y morirse de calor. Gallego a mí me contaron de inquisitivas hogueras, de arcabuces y de espadas, y enfermedades venerias. Gallego a mí me contaron, que acabaron con sus mitos, y no dejaron ni a uno, pa' bailar el areito. Gallego, si no es porque el aire no me ciega, ya te hubiera incendiado la bodega, como en los tiempos remotos, y al amparo de la ley, quemaron en la hoguera al indio Atuey. Gallego, si no fuera gente civilizada, ahora mismo asaltaba tu embajada, y a todos los funcionarios los tomara de rehenes, y los mandara a construir los pedraplenes. Gallego a mí me contaron sobre la trata negrera, y de tu ancestral manía, de amancebarte con negras, del cepo de la tortura, del latino y barracones, y safaris con jaulías, para cazadas y marrones. Gallego a mí me contaron que a pesar de las golpizas, nunca pudieron tus cuadros contra las cargas mambisas, y me dijeron que cuando se puso la cosa dura, nos vendieron a los yanquis como una fruta madura. Gallego, la historia es espiral que nunca acaba, uno la lleva adelante, otro la caga, Gallego, si Maceo resucita, y va a entrar al sol Meliá, yo creo que se arma otro Baraguá. Gallego, 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 y te preguntarás por qué yo a piso, ceniza con espíritu enfermizo, yo andaba con mi ignorancia, y con mi mala memoria, pero es que justo ayer leí, el libro de historia nacional. Allí, a la historia, y con mi madre, pero es que justo ayer leí, el libro de historia nacional. De la mano de mi madre, con un acento raro y una boina a todo el sol Un día me contó que ella no estaba y se la quebró la voz Aprendí tu diario y tus mañas de orador Como la Biblia moderna y conche comandante y la suite de las Américas Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión Que vara, tú vuelves al camino con la larga el brazo Pintado en los polúveres de los muchachos O vigilante desde la pared Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo O como la casera estampita de un santo Para que me proteja y me ale las orejas Y algún día, amado, me olvido de noche Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo Fuimos al mismo colegio Viviste con el pueblo en su misma condición Por eso estás al lado de Camilo Y a la izquierda de Chango Y a los que te utilizan como tema del sermón Y hacen todo lo contrario No les permitiremos más discursos en tu honor Ni que usen tu retrato Si van a predicar lo que no son Guevara, tú vuelves al camino con la larga el brazo Pintado en los polúveres de los muchachos O vigilante desde la pared Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo O como la casera estampita de un santo Para que me proteja y me ale las orejas Si algún día, amado, me olvido de noche Cuando se vaya la luz minera Nos vamos a desnudar Temprano tiene su encanto Como la gente en el campo Lo malo es que sin agua y sin ventilador Acabaremos pegajosos y sudados Como en un maratón Cuando se vaya la luz minera Mi abuela va a comenzar A desatar su mal genio Y hablarme mal del gobierno Y mi abuelo que ñangara le va a reportar Que es culpa del imperialismo de la OPEP Y del mercado mundial Eh, ay, ay, alina blanco Alcánzame la vela Que otra vez me pierdo la telenovela Cierra el Westinghouse Que se descongela Yo no sé qué haré Con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar con un mechero Y háblame de amores De amores con faroles Quiero que me cantes un blues Antes que vuelva la luz Cuando se vaya la luz minera Mi mente se va a afectar Mi psiqui maleducada Está muy electrificada Y no puede pasar ninguna noche de Dios Sin luminaria, sin video Sin la radio y sin la televisión Cuando se vaya la luz minera Como terapia social Y pa' que no te calientes El coco por la corriente Sentados en la hoguera Vamos a conversar Las mismas cosas que hace tiempo Debió hablar el hombre de Neandertal Y hay Alina Blanco Alcánzame la vela Que otra vez me pierdo la telenovela Cierra el Westinghouse Que se descongela Yo no sé qué haré Con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar con un mechero Háblame de amores De amores con faroles Quiero que me cantes un blues Antes que vuelva la luz Quiero que me cantes un blues Antes que vuelva la luz Yo tase Yo nié pa' balao Y tengo consulta Con aire acondicionao Yo tase Yo nié le leo Y tengo un computer Pa' tirar el dilogón Ta' tené tanque Como mi ero Y una parabólica Pa' ver dos noticieros Tenía a mí Me mandó la Grey Un tubo que tira Cascarilla con spray Yo nié pa' balao Tiene un invento mayor Ta' tenquisi Soy acero Y tengo mi enganga En la cazuela De teflón Ta' tirar Rompe Saragüey Y que motuendo Aquí en un horno De microwave Yo tase En fumo conocido Y tengo la venia Del congreso De partido Yo tase Yo nié yo tase Y como allí ya Boqueta en el aujo Tase Yo nié ta' tenquisi Te va a salvar De tu crisis Yo tase Yo nié loriate Y ando combinando Medicina Con H Yo si quiere Yo si quiere Tu mundo adivina Con mis caracoles Y al café Tu proteína Ta' tené un buen Huevilere Con Lázaro Rojo Y grabaciones De iraquere Y a Edehuac Con mis sentimientos Le pongo a Beethoven Con bata de fundamento Johnny el Bavalao Tiene un invento mayor Ay padrino Vea que es a la acción La regla de Ocha También tiene su inflación Si algo ofrendo En pesos desconfían Creo que mis santos Ya saben de economía Mis orillas Se han aburguesado Y ahora solo quieren Caramelos importados Si esto sigue así Yo no sé nada Creo que pronto Habrá brujería Despenalizada Johnny Taita en crisis Te va a salvar De tu crisis En las nuevas leyes Que han sacado Creo que nadie Tuvo en cuenta A Johnny el Bavalao Y aunque él nunca Conoció la inopia Ahora Johnny Es un trabajador Por cuenta propia De tu crisis De tu crisis Vino a buscarme una amiga en el medio de una hazaña Vestida como un capote y portando una guaraña Seguro que en un mal día me ha atravesado en su senda No señor, pues que mi nombre anda apuntado en su agenda Le dije no tenga prisa, que no es un asunto urgente Me dijo está bien de acuerdo, tú eres mi último cliente Y elaborando mi estratagema, pues yo pensaba en la muerte ajena En lo loco de lo suicida y en lo linda que es la vida La muerte y yo conversamos sobre temas de la vida Del deporte, de la cultura y de lo lejos de China De la ropa que se lleva, de los gritos de la moda De la pintura moderna y hasta de Cristo y Mahoma Y ese capote que llevas y que tanto te incomoda Te digo de buena mano que está pasado de moda Y sin ese capote de lana me voy contigo de buena gana Al paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio Al otro día la muerte vino vestida de raso Y como viejos amigos, nos dimos un fuerte abrazo Y ahora si que te llevo me dice muy confundida Y yo mirando su osamenta, le digo en forma atrevida Por avances de la ciencia, en su forma y contenido De materiales sintético, ya se fabrican tejidos Y como una pielcita losana me voy contigo de buena gana Al paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio Y una piel fresca como la mañana Venía cantando su buena aventura Para dar muestras de su identidad y su saña Aún llevaba en su mano la guadaña Cuando la veo, así nomás le digo Bota esa mierda que tú no vas a cagar trigo Y vámonos andando con el alba Cuando llegó, cantando inmaculada Y despojada de su simbolismo Cualquier humano pediría lo mismo Quiero una muerte Con buenos sentimientos Que vista y canse Al modo de estos tiempos Para decirle En forma agradecida Tú no eres muerte Tú eres la vida Tú no eres muerte, caramba Eres la vida Muerte perversa Está donde coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Y te jodí un 10 de octubre Y te jodí un 2 de enero Y un 19 de julio Y te jodí el año entero Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Llevo a la muerte a buscarme Cuando estaba agonizando Pero me vio tan alegre Que dijo que era jugando Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Y si ves que no he llegado Y si ves que yo he salido Toquen la puerta de al lado Y llévate a mi vecino Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Espero que cuando vuelva Ya te hayas tecnificado Pues yo mi tumba la quiero Con aire acondicionado Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Muerte perversa Estado de coma Con mi inexperiencia Te jodí cabrona Música 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 Música